Gracias, muy buenas tardes Salsa lo que quieren Lola, por tu indiferencia A mi corazón no vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Lola, ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola, Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la esparta me das Cuando te miro yo veo Que tú la esparta me das Si lo haces porque soy feo La culpa de eso tiene papá Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lola, Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que ya en el hueso Eso me mata Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola Lola, Lola Lolita Conmigo Lola Vas a acabar Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Que ricura Como me tienes Ay Lola, Lola Lolita Conmigo vas a acabar Con mi corazón mamita Y mis sentimientos Conmigo vas a acabar No te das cuenta De lo mucho que te quiero Conmigo vas a acabar Oye mamita Tú tienes mi alma y mi corazón Conmigo vas a acabar Oye como tú te meneas Me vuelves loco morena Conmigo vas a acabar Vas a acabar Oye mamita Tú me vas a matar Conmigo vas a acabar Con ese swing bonito Que tú tienes La cintura mamá Conmigo vas a acabar Vas a acabar Vas a acabar Oye me vas a matar Conmigo vas a acabar Como te adoro Como te extraño Oye mi Lola Conmigo vas a acabar Con ese swing de cintura Que tú tienes negrita Conmigo vas a acabar Me vuelves loco Oye mamita Tú me rompes poco Conmigo vas a acabar Conmigo vas a vapor Conmigo vas a perfection Conmigo las líoillitas Conmigo vas a continuar Conmigo vas a quedar Conmigo vas a ir a haber Lola, ay Lola Lolita, no me desprecies mi Lola Lola, ay Lola Lolita, porque me matas el corazón Lola, ay Lola Lolita, si no me das cariño pierdo la razón Lola, ay Lola Lolita, Lola Lolita, quédeme ahora Lola, ay Lola Lolita, Lolita de la cara bonita Lola, ay Lola Lolita, como te extraño hoy en mi vida Lola, ay Lola Lolita, tiene mi corazón y toda mi adoración negra Ajá, Miguelito, a gozar Lola, ay 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 Lola, Lola, ay Lola Lolita, Lolita se llama Margarita, Lola, ay Lola Lolita, esa chiquita me tiene loco, Lola, ay Lola Lolita, que mucho, que mucho yo la adoro, Lola, ay Lola Lolita, la Lolita quiere ver ahora, Lola, ay Lola Lolita, Lola, como te quiero mi vida. Lola Lolita, ay Lola Lolita, que mucho, 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 que mucho Gracias.